Encienda en las luces Me llenes de sueños y devuelvas mi calma Porque si te pierdo, yo no me encuentro Porque eres parte de todo lo que soy Yo no te olvidaré, siempre te querré Nada nos podrá separar jamás dentro de mí Y cuando me acuerde de ti, tu luz me guiará y me iluminará Desde la distancia, cada día que pasas se hace más fuerte mi amor Porque tanta alegría vivida no se puede perder Y a pesar de lo lejos que esté, sigue viva tu magia en mi ser Que si te pierdo, yo no me encuentro Porque eres parte de todo lo que soy Yo no te olvidaré, siempre te querré Nada nos podrá separar jamás dentro de mí Cuando me acuerde de ti, tu luz me guiará y me iluminará Yo no te olvidaré, siempre te querré Nada nos podrá separar jamás dentro de mí Cuando me acuerde de ti, tu luz me guiará y me iluminará No eres todo para mí, mi voz siempre será tuya No eres todo para mí, mi voz siempre será tuya Que no te olvidaré, siempre será tuya No eres todo para mí Yo no te olvidaré, siempre es el amor Yo no te olvidaré, siempre te querré, nada nos podrá separar jamás Dentro de mí cuando me acuerde de ti, tu luz me guiará y me iluminará Yo no te olvidaré Yo no te olvidaré Yo no te olvidaré